Esas manos boricuas, nuestras manos, nuestro encanto. Tus manos pequeñas y adorables, transparentes como un árbol en la luz de la mañana, relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, y de ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la patria que está en tus manos. Música Tus manos recientes renovadas por el fuego y por los huesos de los héroes se levantan, acarician y enamoran a la tierra. Hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza. Tus manos pequeñas y adorables, transparentes como un árbol en la luz de la mañana, relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, y de ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de la patria que está en tus manos. Música Música Que relucen en el campo como un fruto, se relucen en el campo como un fruto.